Estas fotografías muestran la gran cantidad de animales muertos en una finca privada en San Juan de Dios de Barú, en Pérez Celedón, situación que tiene muy preocupados a los vecinos y a la misma Asociación de Desarrollo. Ellos acudieron a SN sus noticias para dar a conocer el malestar que tienen y también la preocupación de que algunos de esos animales están muriendo cerca de las quebradas, por lo que temen que se esté dando una contaminación. Afirman que tienen meses de lidiar con este problema, pero que el propietario de la finca no hace nada. Hasta acudieron a presentar las denuncias ante SENASA y el Ministerio de Salud, pero la situación persiste. Sí, buenas tardes. Yo me voy a quejar de esos animales. No es la primera vez. Esta es la quinta animal que se muere en esta quebradita que tenemos al fondo, donde está ese montón de zopilotes y queremos ayuda, que ustedes nos ayuden, porque estamos abrazos cruzados porque nadie nos quiere ayudar. Vamos a SENASA y SENASA se hace el sordo. Se va al Ministerio de Salud y deseamos la bola de ping-pong de SENASA al Ministerio. Y no nos atiende. Y queremos su ayuda. La situación, esto es muy difícil, sobre todo para uno mantenerse en la casa adentro, porque es un olor que es bastante agotador. No cualquiera lo soporta. Tenemos que tenerlo así por eso, gracias a esto. Se han muerto alrededor de 60 vacas y no han enterrado ni una. Y esta está a escasos 60 metros de la iglesia, a 80 metros de la escuela y de las pulperías a 100 metros. Es una barbaridad. Y a la parte también está el evaiz. Hagan algo, por favor. Vean que es una comunidad de desarrollo, una comunidad ordenada. Con respecto a este tema, el director regional de SENASA, Roberto Carranza, confirmó que es un asunto complejo, pues tienen constantes denuncias contra el ganadero. Esto ha sido una denuncia. Se ya tiene en este año, tenemos como 3 o 4 meses de estar trabajando sobre ella. En años anteriores se ha presentado también. Es el caso de un ganadero que tiene alguna serie de problemas en la parte de bienestar animal. Sus animales, la población que él tenía de animales era mayor que lo que la finca en época de verano podía sostener. Y por el problema de deforestación y problemas de uso excesivo de la finca, la finca se fue quedando sin pasto y los animales empezaron a poner flacos y problemas. Esto, conjuntamente con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, con varias otras entidades, logramos presentar algunos tipos de denuncias contra él y se le giraron una orden sanitaria de despoblaciones y él ha tenido que estar cumpliendo con las órdenes sanitarias de despoblación. Precisó que harán en estos días otra visita a la finca. Ahora, para que no terminen estas lluvias o a mitad del mes de julio, más o menos como en agosto o septiembre, volvemos a hacer un inventario en la finca y volvemos a ver y le vamos a autorizar un determinado número de animales para que pueda tener en el verano. Sí, se le han muerto animales, esas son las fotos que me enseñan ustedes, no son los primeros, ¿verdad? Nos han llamado diciendo que hay animales muertos. Y yo quiero aclarar que nosotros, como se nace, no somos enterradores. Nosotros trabajamos con el bienestar animal, no con animales muertos. Un animal muerto ya, según la legislación, es responsabilidad de la municipalidad o del mismo propietario. Pero quien le puede girar la orden sanitaria es o la municipalidad o el Ministerio de Salud. Carranza precisó que dan la atención. Esperamos que esa mortalidad de animales vaya disminuyendo. Nosotros sí le hemos dado la atención, lo que pasa es que, para que tengas una idea, en una semana recibimos 15, 20 denuncias sobre el mismo caso. Entonces, sí, 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 ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos y no podemos ver en el momento en que la persona, cada persona haga una denuncia, ir. Tengo los informes que se han presentado a mis superiores, los informes que se han presentado a la parte de bienestar animal, las denuncias que se han presentado al juzgado, los informes que se han presentado a la Cámara de Ganaderos. Cabe indicar que sobre esta denuncia, SNS subnoticias trató de contactar al propietario de la finca de apellido Núñez. Llamamos a su casa de habitación, pero no se encontraba. Después de varios días, no devolvió la llamada para conocer su posición al respecto.